Pese a las circunstancias actuales marcadas por el paso del huracán Ian y los daños ocasionados al occidente del país, así como la tensa situación económica, el Estado cubano no renuncia al plan de soberanía alimentaria y educación nutricional, una estrategia cada vez más necesaria. Así lo puntualizó en la provincia de Gramo el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, en reunión de trabajo con directivos del Sistema de la Agricultura. Junto a Yanay Cicaponápolis, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido, y Francisco Escribano Cruz, gobernador de esta región oriental, se evalúa el cumplimiento productivo de la campaña de frío a un mes de su inicio. Hasta la fecha, si bien se constatan atrasos, se cumple a más del 90%, aunque esto no suple las demandas poblacionales. En tal sentido, el también miembro del Buro Político insistió en la urgencia de la soberanía municipal en pos del autoabastecimiento local. Mientras, se criticaron irregularidades con la entrega de carne y leche al balance nacional, el incumplimiento de lo pactado por parte de productores y empresas, lo cual impacta en la producción de alimentos para el pueblo, a la vez que obliga al Estado cubano a importar productos. Valdés Mesa precisó además que Grama deberá redoblar esfuerzos para apoyar las regiones afectadas, en particular a Pinal del Río, donde se registran cuantiosos daños también en los cultivos y el tabaco. Este último, uno de los principales renglones exportables del país. Es la provincia que más arroz produce en el país, es una provincia ganadera, con un potencial enorme. Es una provincia que tiene montaña, tiene café, se produce tabaco. Es una provincia que tiene costas, se pesca, se captura, tiene agricultura. Pues tiene que haber un apoyo entonces a la provincia de Oseñiga. Por sistema de videoconferencia, el vicepresidente cubano intercambió también sobre asuntos pendientes de la provincia relacionados con la siembra de malanga y las insuficiencias de la zafra azucarera. El plan de soberanía alimentaria y educación nutricional es prioridad para el gobierno de la mayor de las Antillas, en tanto para su éxito se sortean obstáculos derivados de problemas acumulados y otros del reclusecimiento del bloqueo a la isla. De ahí que Granma, una provincia eminentemente agrícola con altas potencialidades para el desarrollo ganadero y de cultivos varios, debe incrementar producciones y búsqueda de alternativas en pos de continuar trabajando por la alimentación del pueblo. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.